Estamos ya grabando Bueno, vamos a hablar de transiciones de fase Lo primero es, ¿qué quiere decir una transición de fase? Una transición de fase, imagínense que uno tiene un modelo Que tiene algunos parámetros Ahora vamos a definir el modelo en que nos vamos a concentrar Y... Me voy a poner el reloj Y una transición de fase ocurre Esencialmente cuando algo se rompe ¿Qué quiere decir cuando algo se rompe? Y cuando traes una discontinuidad O, si se quiere más cualitativamente Cuando un pequeño cambio en un parámetro Un cambio muy chiquito, infinitesimal A gran escala, repercute en un cambio muy grande Entonces ahí se considera que hay una transición de fase Hay transiciones de fase que no son continuas Como por ejemplo, no sé Es un objeto, se cae, se rompe Se rompió, eso no es continuo, digamos Después, la transición de fase Por ejemplo, agua en estado líquido A agua en estado sólido Es una transición continua A estado gaseoso también Pero bueno, hay diferentes tipos De transiciones de fase Nosotros nos vamos a centrar en... Nosotros nos vamos a centrar en una Que es hablar del modelo de percolación Percolar viene en el latín Que significa fluir a través de algo Y esencialmente los dos ejemplos Que uno tiene en la vida cotidiana De cosas que percolan Es, por ejemplo, cuando regas una planta Una maceta con un platito No sé, al menos a mí me pasa Que siempre está eso ¿Hasta cuándo tengo que regarla? ¿Hasta que salga agua por abajo? ¿O que no salga agua? Bueno, este evento de que salga agua por debajo O no salga agua por debajo Es que haya percolación O que no haya percolación El fluido, en este caso el agua Fluye a través de la tierra A través de las porosidades El otro tiene que ver, por ejemplo Con la cafetera italiana Con la cafetera moca Donde el agua, por efecto de la presión Fluye a través del café Del grano de café molido Y genera lo que tomamos Bueno, entonces El otro que es un poco La primera que escuchaba de percolación Fue el ejemplo que me pusieron Es el siguiente Vos traes una piedra De este tamaño La sumergís en un balde de agua de 10 litros El centro de la piedra ¿Se moja? Bueno, eso va a depender La respuesta ahí es Bueno, depende de cuál sea La densidad del material La densidad de la roca que estás poniendo Un poco ese es el parámetro Que va a aparecer en el modelo Estos trabajos empezaron en la década del 50 Con Hammersley Y Grobben Que trabajaban en el centro de energía atómica Del Reino Unido Imagínense que en realidad en esa época Estaban más Preocupados porque Por estudiar cómo podía fluir un gas A través de ciertas máscaras De una eventual guerra nuclear Digamos, una cosa así Era Bueno, este modelo es muy sencillo Digamos, no hay que Iba a resolver nada Si había una guerra nuclear Pero bueno Permite hacer Algo de probabilidad Entonces en el modelo Vamos a tener un grafo Supongo que todos sabemos que Un grafo viene con un conjunto de vértices Un conjunto de aristas Aquí se llama E El grafo va a ser infinito Con X Y el grado acotado ¿Qué quiere decir el grado acotado? Bueno, que El grado acotado uniformemente Hay un valor de Un M suficientemente grande Tal que cualquier vértice Tiene grado menor o igual que M Eso Se puede hacer sin esa restricción Todo lo que vamos a hacer Pero bueno, es mucho más fácil Si uno la impone Y el Los grafos en los que vamos a estar pensando En la charla Son esencialmente estos dos Nos interesa ZB Y el conjunto de vértices Existe esta D Y los Las aristas Son las que están A distancia 1 Esto se llama retículo O gratis Si nos interesa esto Ahora vamos a ver Con D mayor o igual Con D volumen Y el otro grafo que nos interesa Se llama T sub D Y es el árbol Acá voy a dibujar el árbol binario Siempre un infinito Digamos Va para los lados Acá puede haber otro tipo de Hay otro tipo de grafos En los que esto se estudió mucho Y son interesantes Por ejemplo Este grafo Se llama Fónico en B O hexagonal Lo que haces es Ir pegando hexagonos Más o menos Te dan cuenta Cómo estoy Embalgozando El plan Y son muy importantes Acá El desarrollo Del index Que suena cual Y los grafos Que Que se construyen En el plano Son planos Y bueno El otro Que es bastante importante Sobre que hay muchos resultados Es el triangular Y vamos A ver Esos son los Los grafos Que nos interesan Bueno Vamos a definir El modelo ahí A ver si no me olvidé De algo Antes de definir el modelo No Bueno Entonces El espacio de estados Que vamos a tener Va a ser 0,1 ¿Sí? 0,1 a la E Es decir 0 va a representar Que una lista esté presente Y uno Para que no esté presente Y uno va a representar Que esté presente ¿No? En el lenguaje este De fluir y demás 0 quiere decir Que una lista Está cerrada Y uno Quiere decir Que una lista Está abierta ¿No? Eventualmente Me voy a olvidar Y voy a hablar de eso Y bueno Entonces Un estado Es una configuración Ahí ¿Está? Y obviamente ¿Qué quiere decir? Bueno ¿Qué quiere decir esto? Una W Se puede asociar Con un subgrafo De G ¿Sí? ¿Con qué subgrafo? Bueno Para el que tiene las aristas Están bien Solo Las aristas que tienen Para que me aparecen 0 Las borro Las aristas para que me aparecen 1 Las de Eso es Lo que es una configuración Y cómo se interpreta Como Un subgrafo Entonces Lo que voy a hacer Es poner una probabilidad Acá La probabilidad Más sencilla Que se puede poner Voy a agarrar Un parámetro P Que esté En 0,1 Y va a ser La probabilidad P va a ser La probabilidad De que una lista Esté abierta O sea Lo que voy a decir Es que La probabilidad De que Esta configuración En la lista En minúscula Sea 1 Es P Independiente De todo el resto Sí, entonces En cada Obviamente La probabilidad De que sea 0 Es 1 menos P Digamos Sí, fíjense que Si P Es grande Está cada uno Puede tener Muchas aristas Abiertas Eso quiere decir Que el incluido Va a poder Estribuir Está bien Entonces Y si P Es chico Está cerca de 0 Ya tenemos muchas aristas Cerradas Entonces Bueno No voy a poder Estribuir Este P Es como 1 Sobre la densidad Del material El material Es muy denso Bueno El Sí Está claro Esto me induce Una probabilidad Que es la probabilidad Producto Acá Y bueno Entonces Quiero Hacer algunas Preguntas Sobre Cómo es Una configuración Típica Acá Entonces Lo que Lo que hago Por ejemplo Si yo Estoy mirando Como mostramos Que esto Es una parte De Z2 Bueno Sorteo una moneda Acá Y veo si dejo Talista Si sale 1 La dejo Si sale 0 La borro Salió 0 La borré Esta también La borré Esta también Esta también Esta también La borré Y esta 0 Entonces Me queda Un subgrafo Aleatorio ¿Qué probabilidad? Bueno La probabilidad Que definí En este espacio Entonces La principal Pregunta Que uno se hace Es Vamos a Llamarle T de 0 A la componente Conexa Del grafo Que tiene el 0 Yo empecé Con un grafo Conexo Pero fíjense Que por este Procedimiento Lo puedo hacer Claramente De disconexo Entonces La pregunta Es Si es disconexo No importa Tiene componentes Conexas Tiene partes Que son conexas Entonces Voy a llamarle A C0 La componente Conexa Del 0 Si estoy pensando En ZD Pero si estoy pensando En el árbol Agarro un bérgiz Le llamo que es 0 Y miro la componente Conexa Es No va a depender De O sea A gran escala No va a depender De cuál es El origen Que estamos Eligiendo Y la pregunta Es Si existe Un P A esta probabilidad Que induce acá Le voy a llamar P sub P Si Depende de la geometría Del grafo Pero el evento Que me va a interesar No va a depender De O sea Si el grafo Es razonable No va a depender El En ninguno De estos grafos Que mencioné El Son todos Transitivos Igual Lo que me voy a preguntar Es Una pregunta Por el tanto Con el ejemplo De la primera ¿No tendría que poner El P En la primera O sea Estoy contando El modelo Más simple Que hay El Poner P Que depende Del punto O por ejemplo Que depende De las De las Columnas Se puede poner Digamos Y Para casi todo Hay resultados Bueno Obviamente Más técnicos En un caso Que no Entonces Mi pregunta Es Si hay Si yo puedo Conseguir un P Tal que Esta probabilidad Sea positiva ¿Qué es esta probabilidad? Probabilidad Es la probabilidad De que Este es el cardinal De la componente Conexa Es el tamaño Cuántos vértices Cierra Que el El cardinal De la componente Conexa Del cero Sea infinito O sea Que el cero Este dentro O que Si quieran Que yo puedo Empezar un camino En cero Si me muevo Empezar un camino En cero Siempre me va a mover En su componente Conexa Y si quiero Que sea infinita Lo que tengo Es un camino De largo Infinito Que empieza Ah, que obviamente Este público Era un inicial ¿Verdad? Va a ser también Es quizá Entonces la pregunta es ¿Hay algún parámetro? ¿Hay alguna forma De elegir P Tal que esto sea Positivo? Entonces lo primero Que uno tiene que ver O creerse Es que Esta probabilidad Que para escribir Más Un poquito menos Vamos a llamarle Tita de P Obviamente depende Del grafo La probabilidad 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 Casi no puedo escribir El El Quiero A ver Lo primero que quiero poner Para que esto esté Racionalmente definido Es que Esa probabilidad Es monótona En P ¿Por qué? O sea Tiene sentido Que si yo tengo Un P más grande La idea Es que tengo Más aristas ¿Sí? Bueno Eso se hace fácil Haciendo un acoplamiento El acoplamiento Básico De Varias Aventuras Bernoulli Es decir Si tenés una Bernoulli De parámetro P Y una Bernoulli De parámetro Q Donde Q Es mayor que P Puedes dar una construcción Donde siempre Pase ¿No? ¿Cuál es la construcción? Bueno La sorteás a las dos Como Uno La indicadora De que uno Uniforme Pertenezca Al intervalo 0P O 0P Así Vos haces eso Cada vez que estás Uno Estás uno Y bueno Cuando estás uno Estás de ese Por eso Si uno hace Ese acoplamiento Bueno Tiene monotonía Siempre que yo Varíe el P Voy a pensar Que estoy En ese Esto Para diferentes P Estoy produciendo Las cosas De forma Unas Que incluían A la otra No de forma Independiente Si entre aristas Siguen siendo Independientes Pero no para Diferentes Valores Para que esto Sea creciente Me permite Definir Me permite Definir Una probabilidad Crítica Es decir La primera vez Esa probabilidad No es cero La voy a definir Así El crítico Es el Supremo Supremo De las De los P 0,1 Tal que La probabilidad De esta De esta P Es posible Es cero Obviamente Como miras Con exo Si P Es igual a 1 Si p es cero Evidentemente No Como tiene Cómo es esto La pregunta Que me interesa Es Tratar de probar Esto Esto es menor Que 1 Y mayor Que cero Eso quiere decir Que el P Es crítico Es no trivial Que hay un fenómeno Que hay algo Que se rompe Si uno va cambiando De la edición El Entonces Vamos Bueno Está claro El modelo Otra propiedad Que vamos Que voy a Pausar Con las manos Es la siguiente Si yo tengo Un H Subgrafo De G ¿Cómo es Esta probabilidad Respecto de ¿Cómo les parece? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chica? Fíjense que Si yo tengo un camino Infinito acá Usando solo Las aristas De H Que es un subgrafo Bueno voy a tener Un camino infinito acá Entonces Lo correcto es eso Pero esto Como yo acá estoy tomando Supremos De los que Valen cero Me dice Voy acá Para que vean El zoom Que la relación Entre los parámetros Críticos Es al revés ¿Si? El El parámetro Crítico De H Es más grande Que el Más No es igual El parámetro Crítico De H Y esto ahora Ya lo vamos a usar Entonces Empecemos con El ejemplo Más sencillo Y que No es igual Es D igual a uno En ZB Z En Z Fíjense que No importa Cuál sea el origen Digamos que es El cero El Hay dos caminos Infinitos Que empiezan en cero El que va a la derecha Y el que va a la izquierda No hay otro Entonces La ¿Cuál es la probabilidad De que De que haya un camino Infinito? Deberían estar Todas estas aristas O todas estas aristas Bueno y esos dos eventos Los dos tienen probabilidad cero Si P es menor que uno Entonces Si Si P es menor que uno Pita P de Z S Y bueno Obviamente Si P es uno Pita P De Z Entonces por eso Es interesante El Z2 No nos pasa esto Porque bueno Podemos dar vueltas Entonces Vamos a darlo Con D mayor o igual que dos En Z2 Bueno Lo primero Y casi que la única cuenta Que vamos a hacer Porque es la cuenta fácil Es Probar que En este caso El P clítico Es mayor a A C Fíjense en lo siguiente El Si Vamos a O sea Pasan las dos cosas Acá El P clítico De ZD Es Menor que uno Y mayor que cero Pero vamos a probar Esta parte Que es la sencilla Esta cuenta un poco Como es Pero Precisa un poco más De definiciones Y trabajo Que no Me parece que no valía Tanto la pena Bueno Fíjense Voy a llamarle C sub N C de N Perdón A El evento De que haya El evento De que haya un camino Abierto De largo N No perdón La cantidad de caminos Cantidad de caminos De largo N Que empiezan En C Bueno Entonces Zita P Mi probabilidad De que sea De que haya un camino Infinito Es menor o igual Que la probabilidad De que Esto Sea Mayor o igual Que uno Si hay un camino Infinito Tenía un camino De largo N Sin importar Cual sea Bueno El Esta es una Valera De la teoría De la positiva Acá puedo hacer varias cosas Usar que es una Valera de la teoría De la positiva Y acotar esto Por la esperanza O usar Marco Y decir que esto Es menor o igual Que es la esperanza De la cantidad De caminos De largo N Pero la cantidad De caminos De largo N La puedo De caminos abiertos ¿Sí? Esta esperanza La puedo acotar Muy razonablemente Porque ¿Cuántos caminos Abiertos de largo N Tengo En ZD? Si el camino No puede arrepentir lugares Entonces En el primer Empiezo en el origen En el primer paso Tengo 2D Posibilidades A banderina Fui para acá En el segundo paso Tengo 2D menos 1 Va a ir a algo 2 En el tercer paso Yo me voy para acá En realidad acá Tengo 2D menos 1 Pero si yo me hubiese Vuelto para acá En realidad Si caminos Me lo estaría contando Pero siempre va a ser Menor igual La cantidad de caminos De largo N Que en cada paso Lo único que voy a Voy a acotar Por bueno No puedo poner para acá Entonces esta esperanza La puedo acotar Por La probabilidad De que un camino De largo N Está abierto Es P a la N Por la cantidad De caminos Que hay en ZD De largo N Y eso Es 2D Menor o igual Que 2D Por 2D menos 1 A la N menos 1 Bueno Entonces si yo tomo P Menor que 2D Que 1 sobre 2D menos 1 Mayor que Hago esto P mayor De 1 sobre 2D menos 1 Si entonces Esta probabilidad Va para 0 Si fíjense que esto No dependía de N El N Lo adquirí yo Artificialmente Y entonces Con esa elección Puedo probar Que esto va para 0 Con N Con lo tanto La probabilidad Esa Es 0 Con esto Que obtuve Que el P crítico Tiene que ser Menor Menor o igual Que 1 Sobre 2D menos Mayor o igual Que 1 Y 1 sobre 2D ¿Verdad? ¿Si? Bueno ahora ¿Cómo pruebo Que es menor que 1? Lo primero que tengo Que probar Que es menor que 1 Es Fíjense que Z3 Tiene adentro A Z2 Es el piso Como R3 Tiene adentro A R2 En el piso En el plano En el piso Entonces Es un subgrafo ZD Menos 1 Es un subgrafo ZD Por lo tanto Usando Esta propiedad Lo que me alcanza A comprobar Es que El p crítico De Z2 Es menor que 1 Y eso ya es Eso es bastante De agudo Vamos a hacer Algunas cosas Ahora Hay que usar Para probar Que esto es menor que 1 Hay que usar fuertemente Cuando uno está En Z2 No está en dimension 2 Si uno quisiese Hacer una prueba Directa De que Con un D acá Se volvería Muy engorroso Porque Se usa Muy fuerte Que estás en Z2 Ahora cuento La propiedad Que se usa Para probar Ahora Ahora lo digo El Con Z2 Esto Vale un medio Y eso lo probó Kesten Harry Kesten En El 81 En el paper Original En este Con los introduces Solo está probado Que es mayor de cero Con simulaciones Veían que Tenía que estar Cerrado La prueba La prueba De Kesten Es Pero sí Hay que probar Que es menor que 1 El Kesten Probó Que es un no Recién probamos Que es mayor que cero El P crítico Porque No 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 Ni a la vista Ni a la izquierda Ni a la derecha Ni a la derecha Ni a la parte Sí Pero así como Así como en Z Así como en Z El P crítico Es 1 Te podría Te podría pasar En un Tener un grafo Donde si P es positivo Automáticamente Es percolás Ahora no se me ocurre Un ejemplo Pero O sea Vos tenés que probar Que El parámetro Está definido Como el supremo ¿Sí? De En 0,1 De una cantidad Que es cero Vos sabés que Para cero es cero Pero quizás Es el único valor Para que es cero Entonces el supremo Es el solo Bueno pero en ese caso No estoy probando ¿Es mayor que cero? ¿Estás buscando En el porcento de cero? Bueno estoy haciendo Las dos cosas Pero preciso probar Que es mayor que cero El Kesten Es un medio Para Para hacer eso Lo que Lo que usa Kesten Es que el grafo Dual de Z2 Ahora Ahora cuento Que es el grafo Oval Es el propio Z2 ¿Qué es el grafo Oval De un grafo? Voy a contar Solo para Z2 Pero Bueno O para acá Ya lo que me dejamos Es Vos ponés Un Vértice Acá adentro Y Ponés Una arista Por cada O sea Una arista Que cruce Una arista Por cada Cara Que se comparte Acá Grafo Igual Y este Va a tener Una arista Por cada Va a tener Una arista Por cada 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 Es fácil Hace cuenta Este es el Dual Acá En el medio En la cara Y Acá Aquí estás Con esto Lo que te queda Que el dual Esencialmente Es Z2 Corrido Por un medio Unido Eso Eso es Mucha estructura Porque Te permite Bueno Te permite Hacer algunos Argumentos Que muestran Que esto Es Es menor Que uno En particular Lo que se usa Es que si vos Tenés La componente Conexa Del cero Es finita La podés Encerrar Adentro De Un circuito Del grafo Dual No No quiero Entrar en eso Porque es Hay que definir Varias cosas Para Para llegar A Pero bueno Después El Un comentario Más Sobre Sobre ZD Una Otra cosa Que provoque Este Es esta Que La probabilidad Ahora digo que Esto Estoy dibujando Esto es la probabilidad De que haya un camino En una caja Que tiene un lado N Y el lado De N Más Uno Que haya un camino Que vaya Desde el Desde este extremo A este otro Un camino abierto Esto Vale lo siguiente Esto El límite En N De esto vale Cero Si P Es menor Que el P Crítico Es obvio Uno Si P Es mayor Que el P Crítico Y un medio Si P Es exactamente El P Esto es el Z2 Entonces Esto esencialmente ¿Por qué Lo menciono? Porque cuando El P Es menor Que el P Crítico El cero Tiene una componente Conexa Cuyo tamaño Decae exponencialmente ¿Está? Bueno No No es exactamente Eso Lo que dice Sigo en En ZD Lo que quiero decir Es esto La probabilidad Esta probabilidad La probabilidad De que el cero Este conectado Con el borde De la bola De centro cero Y radio de N ¿Por qué? Y esencialmente Lo que pasa Es que Si P Es menor Si P Es menor Que el P Crítico Esto Tiene esta forma Si P Es crítico No se sabe Exactamente Se sabe Que el orden Aproximado Es Uno Sobre N A la N A la Menos 4 Sobre 49 Pero es Aproximado O sea Hay otros Factores De la corrección Lo que quiero decir El orden Polinomial Es ese Lo que pasa Es que Hacer Cuentas En el crítico Es muy difícil Porque es En un solo Punto No podés Usar Ninguna Técnica De perturbación Es con lo que Se prueban Muchas cosas Porque Te perturbás En el crítico Y bueno Te fuiste Para la fase Subcrítica Para la fase Subcrítica Entonces Realmente Lo que pasa Acá uno puede Usar Independencia En la fase Subcrítica Va a poder Usar un montón De cosas Independencia Esto Va para uno Pero en la fase Crítica Hay un montón De correlaciones De largo Alcance Entonces La mayoría De las cosas Fallen Bueno Cuento un poquito Los resultados En el árbol Este mismo argumento Que hicimos Para probar Para probar La cota inferior En ZD Vale Se puede hacer Para cogir el grafo Porque esencialmente Lo que hicimos Fue contar Caminos En el árbol Lo que sucede Es que El P crítico Es exactamente Uno Por el D Menos uno Si La prueba No es como Esto se puede pegar De forma exacta La prueba Usa Branching Bueno No es Hay que hacer Un acoplamiento Ahí pero Es Es bastante Es bastante estándar ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia Entre el comportamiento Que uno ve En el comportamiento En ZD En el árbol Sí Porque hasta ahora Es más o menos lo mismo Vamos a ver La diferencia ¿Cuál es la diferencia De 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 vecinos Que tenga De vecinos Pase Un acoplamiento Es un grafo Conexo Sin ciclos Lo que te dije Que sea regular Que todos Mundo se me adereza Que sea como El que dibujé hoy Porque creo que era Para ZD Para ZD Cuando es mayor Igual De tres O sea Si D es grande Hay Esto es en Z2 Si D es grande Todo funciona igual La que cambia Es esta Que se tiene Estimaciones Buenas Sin el aproximado Y buenas En un sentido Que ya voy a contar El No No se sabe Y es medio Que me interesa Sabes que es menor O sea Lo podes sacar Por simulaciones Pero Calculado Exacto No Hay alguna Asintótica Que tiene que ser Como uno Sobre dos D No es Pero es asintótico En D Una diferencia Ya que preguntaste eso Una diferencia Grande En Z2 Z3 Y ZD Digamos Con D Mayor Igual que 11 O A los que están En el medio Sabía que se comportan Parecido a esto Pero no está probado Es lo siguiente Esta probabilidad Vamos a tener La probabilidad Tita De P sub 0 O sea Esto Que vendría a ser La probabilidad De que haya Un camino infinito Que empieza en 0 Justo cuando el parámetro Suba del parámetro Esto ¿Es 0 O es posible? Bueno Se sabe que acá es 0 Se sabe que acá es Esto también es de Kesten De otra gente Y se sabe que acá También es 0 Esto es Ara y Gordon Slade Con una técnica Que se llama Lazy Function En realidad Yo lo probaba Primero para Z Para D Igual Mayor a 21 Y después Los estudiantes De doctorado Empezan A hacer la vuelta Más fina Más fina Más fina Y que yo sepa Está en 11 Pero esto No se sabe Se cree que es 0 Pero No se sabe Y es probablemente El problema abierto Más importante De la mecánica De hecho Hugo Dominil Copen Que ganó Meallafills Este año Está Lo dice Gartamente Antes de Ganar Meallafills Estaba trabajando Le está pegando En el palo A este problema Hace mucho tiempo Y su objetivo Era resolverlo Para ganar Meallafills Sin probar eso Pero Pero Me está pegando Muy cerca Me está pegando Muy cerca Así que Eventualmente Lo voy a probar Esto es lo que te diría Que en el crítico El centro de la piedra No se muestra No, pero no importa Sabes que hay uno O sea El problema es que El valor del crítico No te importa Tardo Porque lo que te importa Son las propiedades Que suceden A la piedra Que es Que haya Hay Provecinas largas Eso te es cru Y que no podés Usar perturbación Todas O sea La tenta Para probar esto De otro modo Es Estimar Estimar el Pécnico Con función de D Haz a Taylor Un poco más complejo Por eso Es con D grande Digamos Y probar que la cota De Taylor Pero hay que meter Mucho peñarola Y mucha fuerza Para poder entender Y para poder hacer Bueno Las diferencias Entre T sub D Y el lápiz Son las siguientes Una vez Que uno estudió Esta pluralidad Y ve El P crítico Y existe Lo que existe Ahí La siguiente pregunta Es Bueno ¿Cuántos clústeres Infinitos hay? Por ejemplo Si estoy En la fase Subcrítica O sea Con P Mino Igual Que Pc Es fácil Hay cero Pero si estoy En la fase Supercrítica Yo sé que Hay uno Hay uno Con probabilidad positiva El cero está en uno Con probabilidad positiva Hay uno Con probabilidad uno Pero ¿Cuántos hay? Entonces yo me pregunto Por el A ver Como le llame Las notas El Cluster Componente conexión ¿Cuántas componentes Conexas infinitas Hay? ¿Está? Eso es lo que se diferencia Mucho El árbol Esencialmente Si uno mira Se llama N A ese número El número De clústeres infinitos Se puede ver Esto no es Tan difícil De convencerse Quizás es más difícil De probar Y eso nos va a dar 3 posibles valores No haya ninguno Que haya uno Específico ¿Por qué no puede haber dos? Bueno Esencialmente No puede haber dos Porque si yo tengo Dos clústers Infinitos Tengo una probabilidad positiva De De conectarlos A cierto nivel Si yo tengo Este es un clúster Infinito Y este es un clúster Infinito Esencialmente Uno tiene que probar Acá Uno se va a ir Medio con todo De direcciones Pero como que tengo Una probabilidad positiva De conectarlo acá Una probabilidad positiva De conectarlo acá 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 Entonces Eventualmente Alguna de esas conexiones Sucede O modificarlas Para hacer una teoría De modificación De perturbación Es decir Bueno Ahora voy a hacer Resampleo esto Creo que tiene la misma discusión Digamos Bueno Alguna de estas sucede Entonces Me pide como solo Entonces Solo puede haber Cero Uno Infinitos Y El tema Obviamente En ZD El número De clústeres Infinitos Va a ser simple Uno O cero Si Va a ser simple Cero o uno Dependido De que fase Emos Y en el árbol Es bastante más complejo En el árbol Uno puede definir O en realidad Se puede definir esto La La probabilidad De que haya un único Abú De felicidad Que vamos a definirlo así Es el supremo El ínfimo El ínfimo De los P De cero y uno Tal que N en el grafo Es uno Sí Obviamente Ese P Es más grande Que el P Crítico Sí Si hay Un grafo Hay un grafo Crítico Fíjense que Si P es igual a uno Cuando tu grafo era conecto Seguro tenés un solo plazo Además cuando empezás a crecer uno Que fase estás Bueno Para el árbol Lo que uno tiene Es lo siguiente Esto va a ser Bueno Vamos a escribir El término De El árbol Esto es En el árbol Si estás en la fase Supercrítica Si el cero está En un camino Infinito En realidad Hay un infinito Esto es bastante Razonable Porque fíjense que En el árbol Para ir de un lugar A otro Tenés un solo camino Si yo tengo Un classo infinito Saco una lista Y automáticamente Si saco una lista Convenientemente Automáticamente Tengo dos Y si saco otra lista Automáticamente Tengo cuatro Y así puedo hacer Entonces La pregunta Que surge ahora Para más de natural Es Bueno Esto es como que El P-U sea trivial Yo en uno Ya sé que Como mi gráfico conexo Ya sé que hay que haber Un solo classo infinito Entonces la pregunta Es ¿Hay algún grafo Donde Pase esto? Sí Tiene un grafo G Donde El P-crítico Sea menor Que el P-U Y este sea menor Que 1 Y obviamente Este sea mayor Que 0 Por si no lo dije Acá En Z-D El P-U Es igual Al P-crítico Siempre tengo Cuando estoy abajo Al P-crítico Tengo 0 Y cuando estoy arriba Tengo 1 Entonces quiero un grafo Donde pase eso Bueno Y esto lo contestaron Grimet Charles Newman Y dieron una construcción El grafo es este Es el producto De dos grafos Va a ser Z Ya sé que en Z Sé que no hay calculación Yo hago Z Por T-sub-D Con D Mayor o igual que 3 Y Sí, eso Que es un grafo producto Es Un vértice acá Quienes son los vecinos de este Bueno, van a ser Los fáciles Son X Más menos Uno Y O sea, este está En Z Y este es un vértice Del árbol ¿Sí? Los vecinos son Moverte en Z O Ir a un vecino Con Z Vecina de I Con este producto Obviamente Z por Z Queda Z por Z Bueno, y en este En este grafo Se prueba Entonces Este es un poco Un panorama De lo que es La percolación Clásica Después como Preguntó Natalia Al comienzo Esto se puede Complicar tanto Como uno quiera No solo Complicando el grafo Sino Bueno, por ejemplo Quitando la hipótesis De independencia Poniendo dependencia O poniendo Dependencia De los puntos Digamos Que el parámetro No sea homogéneo Una cosa es quitar Independencia De que yo Esta Esta arista No es independiente De esta Y otra cosa Es decir Que esto Se hace con un parámetro P1 Y esto se hace con un parámetro P2 De forma independiente Uno lo puede complicar Esto tanto como quiera Y siempre va a encontrar Esencialmente resultados Y bueno En general Estas cosas Para que las uso yo Cuando quiero estudiar La dependencia De algo Muchas veces Uno puede establecer La dependencia En una forma de árbol O en una forma De un grafo Si una variable Depende de la otra O que cierto evento Depende de la otra Y probar que esa dependencia Eventualmente termina Para que Alcanza el finito Coincide Con probar Que no hay percolación En ese grafo Yo llegué a la percolación O sea que es un modelo Que me gustaba Era lindo A usarla concretamente De esa forma Quería que algo Probar que algo Tenía alcance finito Que la dependencia Tenía alcance finito Me construía Un grafo De dependencias Y probaba Que en ese grafo No había percolación Para cierta probabilidad Que uno pone Que obviamente no es esta Así Pero bueno Eso es un poco Lo que tenía para Para contar Gracias por Por escuchar Y gracias a la gente El sumo Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a la gente Yo entonces voy a tener que preguntar, bueno primero te quiero agradecer porque nos hiciste reír en medio de la charla Y además ahora dijiste que lo usaste para ver las correlaciones, bueno yo como siempre entiendo estos problemas como también al principio hablaste de la roca y el agua Ahora me pregunto si no hay alguna aplicación o modelo de estimación que lo use para por ejemplo, no sé si alguna vez viste algo como del tráfico Porque yo me imagino esto de los grafos que yo lo único que conozco que hice, lo hice con el tráfico de por ejemplo caminos de turistas o cosas así Y bueno y acá capaz que en la precolación se podría ver, no sé si alguna vez se hizo una aplicación como para ver el fluido de autos por caminos o por ciudad Se usa otro tipo de modelo que se llama sistema de partículas, donde cada partícula realmente es un auto Pero que tiene que ver con esto de percolación pero donde las aristas están orientadas Que es un poco, o sea acá yo un poco mentí porque cuando uno riega la maceta evidentemente la gravedad hace que haya una dirección Entonces él, o quien el café la presiona otra dirección Acá las aristas no tienen dirección Entonces yo, en principio es un poco más fácil esto Porque tenés más caminos y no tenés esa... El establecer algunas direcciones en general le añade complejidad al problema Pero sí hay algunos trabajos que usan percolación orientada para modelar cosas de tráfico Y también para modelar, por ejemplo, para modelar interacciones de tipo de las que surgen en el modelo de Shelling Que es un modelo de microeconomía Donde esencialmente una persona está feliz si sus vecinos son parecidos a él Y si no busca mudarse Por más que vos estés feliz con casi cualquier vecino Esa dinámica termina siendo que haya grandes clústeres, grandes getos Bueno, para estudiar que alguna de esas cosas terminan y eso Uno trabaja en un modelo parecido a este Bueno, gracias por la charla Una pregunta como que para enganchar con las cosas que yo hago ¿Cómo te parece? ¿Te acordás que la semana pasada estuve contando sobre mis árboles de clasificación? Ahí lo tenés fresco Por eso te pregunto Porque la vez pasada que presentaste te pregunté algo similar pero no lo tenías fresco Porque no sabías lo que eras Ahora me vas a responder No, mentira No, el año pasado me acuerdo que vos diste una charla Yo te hice una pregunta que iba en esta dirección Bueno, sí, es en otra cosa Pero te hice una pregunta que iba parecida En el sentido O sea, nosotros podríamos usar Este contexto para definir lo que es un árbol de clasificación Un grafo dirigido, sin ciclos ¿Cómo podría ayudar? ¿O en qué te parece que podría ser útil poner un árbol de clasificación en este contexto? ¿Para qué cosas te parece que podría estar? O si no, no te parece, no le ves nada De vínculos Sinceramente no sé Yo te puedo contar Para qué le he usado Cuando vos tenés Vos sabés que lo que pasa en este punto Depende de lo que pasa en aquel Y de lo que pasa en aquel Entonces ahí me defino Defino el grafo de Digamos ¿Qué hace que el que está acá? ¿Qué es lo que tiene que mirar el que está acá para tomar una decisión? ¿Está? Y bueno Uso percolación ahí Para ver que Ese ciudadano que está acá No tiene que esperar infinito tiempo para tomar una decisión Digamos Tiene que mirar lo que pasa ahí Ahí, ahí Y ya está Toda la decisión No sé cómo pegar eso con Con lo Con lo que te escuchaba el otro día Digamos Esto se usa mucho ahí Como para estas cosas que te digo Por ejemplo Si vos tuvieras un clasificador Que va evaluando todo el tiempo Y vos querés probar que eventualmente termina O cuál es la probabilidad de que termine en n pasos Eso puede Si se puede expresar De forma geométrica Puede hacerse algo de esto Y si no Si es más analítico Algo con Procesos de branching Pero Pero sinceramente Yo las veces que he visto Incluso para simular Varias aleatorias en espacios de estados infinitos De estas cosas Es para probar que tu algoritmo termina Eventualmente Y encontrar cotas de Bueno Si esperaste suficientemente tiempo Date por satisfecho Porque si no terminaste ahora No vas a terminar nunca Y ese tipo de cosas Bueno Muchas gracias Y los invito a terminar el café Gracias por ver 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 el café